Solo un minuto. Si no hay justicia, el pecado se vuelve incontrolable y causa dolor y sufrimiento. Nadie piensa que un juez ama a la gente si se niega a castigar a un criminal. Dejarlo libre no es saludable para el culpable ni para la comunidad. De la misma manera, nuestro Padre Celestial no puede permitir que el pecado quede sin castigo. Para más información, visite encontacto.org. Gracias por ver el video.